La oratoria, la comunicación verbal, cuando yo diga oratoria es comunicación verbal, se ha mitificado. ¿Qué ocurre cuando tú mitificas algo en cualquier campo? Que abres en la cabeza de los individuos unos boquetes inmensos por los cuales puedes colocar todas las normas que por absurdas y aberrantes que sean, son aceptadas como dogmas. El campo de la comunicación verbal, os lo digo, está invadido. Bueno, así es que amigos, si habéis venido a buscar un curso de normas, os habéis equivocado porque os quedáis cortos. O sea, va a haber normas. Va a haber borrar normas estúpidas y grabar en vuestro disco duro las normas simples, sencillas de la comunicación. Pero aparte de normas va a haber abrirte el camino, amigo, para que tú seas quien fueres, llegues a contar con una personalidad imbatible, que nada ni nadie, ni tus propios errores graves en público, te hagan volver atrás. Y, por supuesto, es la base del liderazgo. Personalidad imbatible. Es que hablamos tal y como somos, ¿o no? De una personalidad segura en sí misma, pero es una palabra segura, que arrastra, que convence, que contagia, que vende. Y de una personalidad insegura, ya puede ser un potentado, un hombre famoso, un hombre rico, un hombre sabio, de esa personalidad insegura, pero es una palabra insegura que no arrastra, no convence, no contagia. Nadie te ha dicho que tú eres la persona más digna de amor, más digna de respeto. El miedo escénico, amigo, es una falta de respeto cochina contra ti mismo, imperdonable falta de respeto, que tú eres lo más digno de ser comprendido, amado, recogido, perdonado. Para cuatro días que vivimos en este mundo no podemos bajar la mirada ante nadie, el alma ante nadie, el corazón ante nadie, por una razón fundamental, porque nadie es nadie superior a nadie y nadie es inferior a nadie. Mirada horizontal, amigos, que menos que un líder tenga una mirada horizontal, para que él no mire a nadie por encima de su hombro y no mire tampoco a los que dependen de él por debajo de su hombro. Mirada horizontal, en este mundo no hay nadie superior a mí y nadie inferior a mí. Primero, primer punto para ser líder, amigos. Yo creo que aquí, por la gente joven que veo, aquí hay líderes, aquí hay gente que habéis venido porque, de acuerdo con vuestra preparación, vuestra vocación, queréis llegar a ser líderes, pero te diré algo para que comiences. Este curso no es para el futuro tuyo, es para el presente tuyo. Tienes que comenzar a ser líder de ti mismo, de tu propia vida. ¿Qué menos que liderar tu vida? ¿Qué menos que no poner tu vida en manos de nada ni de nadie? Porque si tú no eres líder de ti mismo, difícilmente lo podrás ser de otros. ¿Me preguntas qué es el líder? Pues pierdo la cabeza. Ahora, no me preguntar lo que es un líder, todos sabemos lo que es el líder. Yo he aislado simplemente unas muy pocas cualidades de las muchísimas que se podrían sacar del líder. Las tareas del líder, qué es lo que define al líder, ¿no? Un líder, está todo en el manual, amigos amanuenses, hay que tener visión. Un líder es un conductor, de empresas, de grupos humanos sobre todo, hay que tener visión. Visión y análisis. Y para tener visión y análisis de las situaciones, un líder tiene que ser una persona absolutamente segura de sí misma, porque esa seguridad le va a dar apertura a escuchar a sus colaboradores, entre otros, en un plan dialogante. Lo que tiene que hacer un líder es llevar al libre pensamiento a su gente. Lo que tiene que hacer un líder es decir a su gente que no quiere la obediencia, que no quiere la adoración, que no quiere el tiralevitismo, que quiere que sus colaboradores, sus subordinados, le digan la verdad.